¿Cuáles son los que llegaron de grandes regeneradores de la vida pública? Que era coherencia, ellos los más guapos, los más simpáticos, los más guays con la prensa, porque eso lo manejan bien, pues resulta que también querían un cargo. No Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, malo, malo, muy malo. Hay que decirlo porque si no te acusan de podemita, ¿sabes? Eres un podemita peligroso aunque los hayas criticado, discutido con ellos, no importa. Si dices cualquier cosa, podemita. Por tanto, Pablo Iglesias no podía pedir un cargo, muy mal, muy mal. Ni podía decir que quería hacer un gobierno a la valenciana, paritario, también muy mal. Pero Albert Rivera y Pedro Sánchez tienen bula. Pedro Sánchez tiene su línea roja. Es sí o sí, yo presidente. Es decir, la única línea roja es que el presidente, porque es que tiene que ser presidente, ¿cómo no le vamos a regalar la presidencia al gobierno? Pero claro, ahí está Albert Rivera, que parecía que no le interesaba y tal, pero ¿qué quería? Ser vicepresidente en el gobierno de Pedro Sánchez. Y ya está. Dicho, bueno, ha salido Girauti y dice, no, no, no vamos a concretar cargos, pero queremos estar en el gobierno con ministerios. Claro, tienen varios ministerios. De aquí a decir la vicepresidencia, el CNI, Televisión Española, acuérdense ustedes, hay un paso. Por supuesto, Luis Garicano, de ministro de Economía, para darnos una alegría a todo el mundo, para ver la incoherencia entre Sevilla, Luis Garicano, los de Podemos. Por tanto, todo va sobre lo previsto, lo lógico. La gente quiere cargos. Como diría mi amigo Inda, quieren el Audi A8, Audi A8 blindado y los escoltas, y el despacho oficial, y la moqueta, y tal. La gente quiere el poder, le gusta el poder. Por tanto, ahí tenemos la gran regeneración de la vida política española. Se traduce en, apártate Rajoy, que llegamos nosotros. Gran aportación. Luego han montado el espectáculo, ¿no? En el Congreso, nada, que hay que derogar toda la obra que ha hecho Rajoy. Que, bueno, oiga, no han ido mal del todo las reformas que se han realizado porque se crea empleo. Algo es algo. La primera vez, después de una crisis económica, que se crea empleo indefinido. Eso, oiga, si alguno de ustedes es economista, saben que no digo ninguna cosa que no sea acertada. No es erróneo. Es así. Es de pura historia de la economía. Por tanto, hay que darle una vicepresidencia a Albert Rivera. Otro que hay que darle un cargo. Ya su majestad haga dos reales decretos. Uno nombrando a Pedro Sánchez, expresidente del gobierno, y otro a Albert Rivera, exvicepresidente del gobierno. Y una vez que usted lo haga y sean consejeros de Estado, ya pongámonos a hacer un gobierno de coalición al estilo europeo. Entre las formaciones más centradas que deberían de ser ciudadanos, PSOE y Partido Popular, aunque yo ya también he de reconocer que estoy algo desorientado con tanta incoherencia. Porque, claro, aquí no sirve lo que dijeron antes de las elecciones, ni lo que dijeron durante las elecciones, ni después de las elecciones, ni antes de ver a su majestad, ni después de verlo. No sirve nada. Ahora tenemos incluso que Albert Rivera va a hacer la peregrinación, no a Lourdes, ni a Fátima. Va a ir al Palau de la Generalitat a ver al malvadísimo Puigdemont, al independentista peligroso. Pues sí, como lo que ustedes oyen, Albert Rivera va a ir a verle. También va a ir Pablo Iglesias. Por lo tanto, va a ir todo el mundo a ver a Puigdemont. Por lo tanto, yo ya el caos que han montado parece, lo siento, una película de Groucho Marx, o de mi buen y admirado Santiago Segura, una de Torrente. Torrente 6, o cómo enredar la política española hasta líneas insospechados. O qué hay de mi cargo, por favor.